Hola, mi nombre es Marcos, yo soy de Cobija, departamento de Pando, y vivo aquí en la zona leste de San Paulo, específicamente aquí en el barrio de Hermelino Matarazo. Estoy aquí en la calle de mi casa que se llama Darío Costa Matos, y les invito a conocer un poquito mi casa, de este siervo de Dios que prontamente se identificó con el trabajo misionero para poder ayudar personas en la salvación de ellas y para poder acercar las personas del Señor Jesucristo. Vengan por favor, les voy a invitar aquí a que conozcan mi humilde casa para ver dónde vivo, dónde resido, y que desde muy lejos vine a llegar aquí en la ciudad de San Paulo, y por eso estamos aquí, estoy entrando aquí a mi casa, y ustedes tendrán aquí el privilegio de conocer la casa de este siervo de Dios que se identifica con el trabajo misionero. Bueno, aquí abajo hay aproximadamente tres casas donde las personas son vecinas una de las otras, y yo vivo en una de estas casas. Por favor, acompáñenme. Bueno, después de bajar esta escalera grande que ustedes pueden mirar aquí hasta llegar a mi casa. En fin, llegamos aquí a mi casa donde le dije, hay aquí algunas casas que también hacen parte de este canchón, y aquí es mi humilde casa, juntamente aquí mi esposa ya está aquí esperándonos para recibirnos, para hacer esta grabación con ustedes, y compartir aquí el mensaje de Jesús, de cómo nosotros tenemos este espíritu misionero de poder salvar personas para el reino de Dios. Bueno, esta es mi humilde casa, como pueden ver, no hay mucha cosa, pero lo que hay aquí es la palabra de Dios que nunca sale de nuestra casa, y que por medio de este video ustedes puedan compartir mejor la maravillosa presencia del Señor Jesucristo. Bueno, ahora estamos aquí exactamente para compartir este video. Ustedes verán aquí lo que Dios puede hacer por medio de un trabajo misionero, en salvar vidas de muchas personas que hacen parte aquí de San Paulo, específicamente a los bolivianos que aquí viven en el estado de San Paulo. Mucha gente de Bolivia se trasladó para acá para trabajar con costura, y aquí en el año final de 2011, para 2012, sentimos nosotros como familia la necesidad de poder trabajar con los bolivianos, con los hispanos aquí que son casi de cerca de un millón de bolivianos aquí en San Paulo. Y para eso, en el final de 2011, nosotros hicimos un pacto con Dios, les hicimos un voto, como queríamos mucho trabajar con los bolivianos, le dijimos a Dios, Señor, si usted nos da en el año de 2012, aunque sea un boliviano, pero este boliviano tiene que recibir los estudios bíblicos, y tiene que bautizarse, y tiene que llegar a ser un misionero, entonces, Señor, nosotros les prometemos que vamos a cumplir con el voto que le estamos haciendo ahora por medio de una oración. Y fue así entonces que en poco tiempo, Dios respondió nuestra oración, ya en el año 2012, empezamos a conocer varios bolivianos, no apenas uno, pero varios bolivianos que empezaron a estudiar la Biblia y a conocer al Señor Jesucristo. Mi nombre es Elaine, soy esposa del Pastor Marcos, iniciamos nuestro día buscando a Dios, haciendo nuestro culto, y él siempre con ese espíritu mencionario, ¿no?, pudo conocer un amigo, un gran amigo nuestro, en que él comenzó a hacer cursos bíblicos en su iglesia, en la Asamblea de Dios, Pastor Manuel. Através de este amigo, Pastor Manuel, podemos conocer una familia de bolivianos, el Juan Vitorio. Entonces, Dios usó Pastor Manuel, nuestro amigo, para ser una de las respuestas de la oración que Marcos había hecho. Y también tenemos otro amigo que es el Paulo, que fue usado mucho por Dios, en poder emprestar el carro para Marcos, para poder estar buscando las familias de los bolivianos. Las familias eran próximas, entonces era accesible él ir, pero la próxima familia, que fue a través del hermano João que conocemos, pudo presentar la familia de Diego. Entonces, a través de nuestro amigo, Paulo, que emprestaba el carro para Marcos, fue más accesible dar estudios a esta familia. Tenemos un casal de amigos, que Eudor Bal y Eunice, que nos apoyaron en sus oraciones. Entonces, la oración que Marcos hizo en el final de 2011, para que Dios nos desce, bolivianos para estudar la Biblia, fue respondida, y Dios nos dio a estas tres familias. Fue a Diego, Eunice, Juan y Vitória, y por final, Emilio y Fermina, que conocieron Marcos en una cuadra. Cuando iniciamos nuestro culto, buscamos a Dios, orando, en pró de poder dar estudios para los bolivianos, salió, fue hacer su ejercicio y en una cuadra encontró Emilio y Fermina. Entonces, más una respuesta de Dios. Entonces, somos gratos a Dios, porque Dios nos concedió a estas tres familias. Y de estas tres familias vieran muchas, muchas más. Bueno, después que nosotros conocimos esas familias de bolivianos, Emilio con Fermina, toda la gente de su casa. Después que conocimos también Juan con Victoria y todas las personas que trabajaban y trabajan con ellos hasta ahora. Y después también que conocimos Diego con Nancy y todas las personas que trabajan en su oficina. Nosotros entonces tuvimos una idea por medio del Espíritu Santo, que nos habló en nuestra mente por medio de las oraciones que hacemos a él. Nos dijo que nosotros podríamos juntar todas esas personas en un local para poder hacer los estudios con todos juntos, para descubrir los talentos que cada uno de ellos tenía para hablar en público o para hacer alguna cosa que aún no habían hecho. Y entonces surgió esta idea de podermos reunir a todos ellos en un local. Pero ahí yo me quedé pensando en qué local podríamos reunir todas estas personas que estaban estudiando la Biblia. Y nos vino entonces una idea de hablar con un hermano brasileño que se llama Almir, con su esposa Jica, de aquí de la iglesia de Ponchi Raza, que también hace parte aquí de la iglesia de los brasileños, que es también la iglesia adventista del séptimo día. Y entonces nos dirigimos hasta la casa de ellos y allá empezamos a hablar con ellos sobre el proyecto que tenemos de dar estudios bíblicos. Empezamos a hablar con ellos sobre la respuesta que Dios nos dio a nuestras oraciones que hicimos en el final de 2011 para trabajar con hispanos. Y fue así entonces que empezó la iglesia adventista del séptimo día de Hermelino Matarazo Hispano. Bueno, nosotros llegamos aquí al lugar donde todo empezó exactamente con todas las personas que estudiamos el libro del Apocalipsis, los cursos bíblicos que hicimos. Todos ellos nosotros tuvimos entonces la idea por medio del Espíritu Santo de llamar al hermano que vive exactamente aquí en esta casa, que se llama Almir y su esposa Jica. Este hermano entonces nos concedió este garaje, fue en este garaje entonces que nosotros empezamos a traer sillas de la iglesia de los brasileños que nos prestaron sillas de esas de plástica y aquí nosotros entonces poníamos la silla, pusimos una mesa que hace parte también de la casa de ellos. Aquí pusimos una mesa con varias sillas y aquí reunimos entonces a todas las personas que estaban estudiando la Biblia con nosotros y aquí entonces empezó la iglesia de Hermelino Matarazo. En este garaje tan simple, tan humilde, mas fue aquí que el Papito del Cielo abrió las puertas para poder reunir a estas personas y compartir entonces la palabra de Dios. Vamos aquí entonces, vamos a conocer aquí la casa de nuestro hermano Almir, juntamente con su esposa Dica. Este es Almir, él es una persona que es miembro de la iglesia adventista en la iglesia de Alto de Ponchirraza, allá es también un líder de la iglesia, juntamente con su esposa y ahora nosotros vamos a compartir con ellos como fue que ellos tuvieron entonces ese deseo también de compartir su garaje para poder hacer reuniones con los bolivianos y predicarles al punto de llegar a ser una iglesia y después pasar para el salón de la iglesia. Vamos entonces a entrevistarlos y a ver qué nos dicen sobre eso. Muy bien, estamos aquí entonces en la casa del hermano Almir con su esposa Irán Yuda y estamos aquí exactamente porque fue aquí donde todo empezó, donde comenzó la iglesia adventista hispana, las reuniones empezaron exactamente aquí en el garaje de esta familia y por eso nosotros queremos compartir con ustedes el deseo que ellos tuvieron de poder ceder este garaje para nosotros. Y le voy entonces a preguntar aquí, cómo surgió ese deseo después que nosotros le pedimos el garaje, cómo fue que ellos decidieron, qué fue que Dios puso en su corazón para que ellos pudiesen dar el garaje, sacar el carro, todos los sábados de mañana sacaban los carros y ahí nosotros podíamos reunirnos entonces. Almir, entonces, Dios colocó ese deseo cuando nos viemos aquí, fizemos ese pedido para ustedes, lo que fue que ustedes sentirán, cómo fue que ustedes sentirán que Dios impresionó ustedes, o que Dios estaba prácticamente conduziendo esta garaje de ustedes para poder auxiliar los bolivianos. Yo gustaría que ustedes en un poco las palabras dissessem lo que el Papá de Ciel tocó en el corazón de ustedes. Bueno, ya conocí el Marcos hace un buen tiempo y cuando el Marcos llegó, hablando de este proyecto, que él gustaría usar la garaje para hacer reuniones o iniciar la iglesia aquí en la garaje, para mí fue una sorpresa. Él me pegó de sorpresa, falei con la esposa y ella también ficou sorpresa, pero sabíamos que era ya un proyecto de Dios, Marcos. Y que aquí comenzaron las reuniones, ¿no? Y nosotros no abrimos solo la garaje, como la nuestra casa también, una vez que ellos traían las refecciones y comían allí. Y hablamos para ellos así, usan también los talheres, los pratos. Eso dio inicio a una gran amistad entre yo, el Marcos ya tenía amistad con él, y los bolivianos. Yo quiero Juan, la Vitória, inclusive me convidaron hasta para ser padrino de alianza de uno de ellos. Y de ahí para acá, Dios tiene conduzido, para mí fue un motivo de mucha alegría, de felicidad, hasta de testemunho para los mis vecinos, que ellos ficaban curiosos, querían saber lo que estaba pasando, ¿no? Es una iglesia ahí, era solo de bolivianos y tal. Y usted es el pastor, hasta me hablaba que era el pastor y me dijo, no, no soy el pastor de la iglesia, ¿no? Entonces, fue... Es muy gratificante. Es muy, así, ver el trabajo de Dios, el Espíritu Santo atuando, ¿no, Marcos? Y yo fiquei muy feliz. Después tuvimos la inauguración. Bueno, mi nombre es Irene Hilda, soy esposa del Almir. Somos del departamento de lar y familia de la Iglesia de Alto de Ponte Rasa. Y como él ya habló, cuando el Marcos vino aquí para hablar de la Garaje, nos conversamos, nos quedamos muy sorprendidos, y nos quedamos muy felices también por él estar aquí, eran personas muy legales, a veces nos llegamos de la iglesia, ellos estaban aquí estando el almuerzo de ellos, participábamos con ellos, personas muy legales, y nos hicimos bastante amizades también con ellos. Y de vez en cuando nos quedamos mirando aquí para allá, nos vemos en la sexta-feira los testemunos de ellos, pararon de trabajar cedo, 4, 5 horas de la tarde, en la sexta-feira ya están parando, y nos quedamos aquí comentando, ya están parando el servicio de ellos, la hora de ir para la iglesia, cuando ellos salen, todo el mundo junto para ir para la iglesia. Entonces nos quedamos muy felices en ver como las personas están se comportando, llevando el Evangelio, llevando la Palavra de Dios y haciendo todo conforme la voluntad de Dios. y para nosotros también es mucha gratitud saber que también tenemos un poco de participación como ustedes escucharon, ellos no solamente abrieron el garaje de su casa, sino que abrieron también la casa de ellos. ¿Por qué? Porque aquí cuando empezó la iglesia, realmente nosotros utilizábamos el fogón de ellos, utilizábamos los talleres, los platos, las cucharas, y así todo el mundo se reunía aquí, incluso aquí mismo en esta sala donde estamos haciendo esta entrevista, aquí mismo tuvimos un almuerzo muy bueno, compartiendo así la amistad, conociéndonos un poco mejor, porque las personas que estudiaban allá en Itaquera, otros estudiaban allá en Chargin Danfer, Vila Sisper, aquí donde Juan, el centro de Hermelín, entonces todo el mundo se juntó y empezaron a conocerse. Y este almuerzo aquí en su casa fue algo importante para que la amistad entre ellos pudiese ser concretizada. Y justamente Almir es una persona muy juguetona, es una persona bromera, hace bromas sanas con certeza, y aquí él empezó a hacer reír a los bolivianos, contando su historia de cómo hacían los encuentros de casales, de parejas en las iglesias de brasileños, y los bolivianos empezaron a gustar de eso, y creyeron que también podrían hacer encuentros de parejas en la iglesia de bolivianos, hasta que hicimos también encuentros de parejas, motivados exactamente por el testimonio que ellos dieron aquí, que compartieron exactamente con los hispanos, donde todo empezó. Bueno, aquí entonces nosotros tenemos el inicio de la iglesia de Hermelín Mataraz, donde empezó, y por eso nosotros agradecemos mucho a Dios por esta pareja, por Dulval y Eunice, por Paulo, y también por el pastor Manuel, que juntamente con nosotros tuvo este empeño y desempeño, para poder ayudarnos con los estudios con los hispanos. El hermano Almir incluso, además de prestar su garaje aquí para la iglesia, él también prestaba su carro, y con su carro nosotros salíamos de aquí, íbamos para Itaquera, cogíamos uno acá, otro allá y reuníamos todo aquí, entonces fueron personas importantes en el inicio de la iglesia de Hermelín Mataraz. Por eso nosotros agradecemos mucho a Dios por esta pareja y pedimos que Dios pueda bendecir cada vez más a esta pareja, que ellos puedan ser utilizados como instrumentos en la mano de Dios para ayudar a salvar personas, independientemente de cultura, independientemente de raza, de color y de credo, más que sean personas como el apóstolo Paulo dijo, yo me hago de griego para ganar los griegos, me hago de boliviano para ganar los bolivianos, que Dios pueda bendecirlos, fue un gusto muy grande conocerlos y gracias por esta oportunidad de poder entrevistarlos. Queríamos decir una cosa para ustedes, que consejo ustedes darían para las personas que están mirando este testimonio, que quieren trabajar en la obra de Dios, que son adventistas mucho tiempo, pero que hasta ahora no tuvieron esa oportunidad de dedicarse constantemente en la obra de hacer trabajo misionero. ¿Cuál es el consejo que ustedes darían para estas personas que están en la iglesia mucho tiempo, pero que aún no tuvieron ese impulso de trabajar, de buscar personas para los pies de Jesús? Para mí, Marcos, que tengo una cierta dificultad en dar estudo y hablar del Evangelio, de hablar de Dios para otra persona, para mí fue una forma diferente. Porque una vez que abrí las portas de mi casa, cedí a garagem, cedí el carro como se dice, es una forma de evangelizar. Puede ser que muchas personas no tengan el dom de salir de puerta en puerta batiendo, pero sus actitudes simplemente de llegar a casa de una persona doente y lavar un prato, es un testimonio, es una forma de pregar el Evangelio. No necesito visitar un hermano adventista, pero un vecino que no es adventista, que no es de ninguna denominação, es una forma de llevar el Evangelio. Entonces, para mí, de bater de puerta en puerta, yo no tendría coraje. Pero, de esa forma, existen varias formas de pregar el Evangelio. No es solo de bater de puerta en puerta. Como dije, puedes ayudar otras personas. Y para mí fue muy gratificante. Entonces, lo que yo falo para las personas, que ellas procuran, personas que puedan orientar de que forma, de dar un estudio o de llevar el Evangelio para otras personas. Y yo agradezco a Dios. Primero, agradezco a Dios por todo lo que viene sucediendo en mi lar. Y por haber conocido Marcos. Una persona extraordinaria. Como ustedes pudieron ver, una forma de evangelizar exactamente lo que él hizo. Abrió las puertas de su casa. Tal vez, tú no tengas el don de poder ir, tocar en la puerta de una persona. Tal vez, tú no tengas el don de predicar. Tal vez, tú no tengas el don de dar estudios bíblicos. Tal vez, tú estás en la iglesia mucho tiempo y nada hiciste por Dios. Haz como esta pareja. Abre tus puertas. Que tu casa sea una puerta para grupos pequeños. Que tu casa sea una puerta para atender personas que están hambrientas. Que tu casa sea una puerta para recibir personas enfermas. Para ayudar personas que están en necesidad. Y así, tú estarás llevando a Jesucristo. Como dijo nuestro hermano Almir. Acercando las personas del Señor Jesús. Y mostrando el verdadero sentido de ser cristiano. Hermana Iránilda. ¿Qué consejo daría para algún hermano que quiera hacer alguna cosa, pero aún no tuvo esta oportunidad? ¿Qué consejo daría para algún hermano que quiera hacer alguna cosa para Dios y hasta ahora no tuvo esta oportunidad? Bueno, es difícil como decir así. Como usted sabe, la casa no es nuestra. Pero Dios nos dio las condiciones de tener esta casa aquí para estarmos morando. Entonces, si Dios nos dio la condición, también tenemos que partilarnos con las personas. Y... En el mes de mayo, yo viajei. Creo que se recuerda. Y nos dejamos la casa en la mano de ellos. Para vender comida boliviana, ¿no? Fizieron comida boliviana para vender. Entonces, a gente dice que se va a viajar y dejar la chambre en la manos de otros. Pero nosotros aquí no tenemos nada. Entonces, no adianta yo querer tener cuidado con casa, con cosas bonitas, con móveis bonitos, con un montón de cosas bonitas, porque si morras mañana no voy a tener nada de esto. No lo llevo nada. Y va a tener para la familia estar brindando por eso. Porque la familia bride hasta por un pedaño de pano cuando alguien morre. Entonces, no tenemos que preocuparnos con esas cosas. Si Dios dio la oportunidad, tenemos que transmitir. Y creo que esta forma es una forma de transmitir amor a las personas. Es una forma de ayudar a las personas, de estar compartiendo con las personas, con lo que usted tiene. Dios dio el mejor a Él. Y nosotros también debemos dar el nuestro mejor, no importa a quién. Como Marcos dijo, no importa la cor, no importa la raíz, no importa nada. Tenemos que dar el nuestro mejor. Y el nuestro mejor es abrir las portas de casa para estas personas. Entonces, fue eso que nosotros hicimos. Y nosotros recibimos muchas bendiciones de Dios. A veces la persona puede hablar y decir, ¿Qué bendiciones que usted dice que usted recibe usted no tiene nada? Pero solo sabemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Que nos ha dado cada uno de nosotros. Bueno, queridos, hay un texto bíblico que quiero compartir para finalizar este video. Que está en Mateos capítulo 28, el versículo 19 y 20. Ahí el texto dice, La promesa de la presencia del Espíritu Santo, o de Jesús con nosotros, está en predicar el Evangelio, está en abrir las puertas de la casa, está en salir a los hospitales y orar por las personas, está en ir a los metros y distribuir folletos, está en ir a los cárceles y visitar a los presos, está en hacer el bien, aquello que Jesucristo nos enseñó. Ese debe ser el espíritu misionero que cada uno de nosotros debemos tener. Yo soy Marcos, soy boliviano, pero estoy aquí compartiendo este trabajo misionero que fue hecho aquí en San Paulo, en la iglesia de Hermelino Matarazzo. Bueno, entonces nosotros llegamos aquí a una de las personas que son amigas mías, que es el Pastor Manuel. Pastor Manuel es pastor de la iglesia Asamblea de Dios. Y aquí quedaba su iglesia, en este local aquí, antes de tener esta iglesia Templo Apostólico, había otra iglesia que era la iglesia Asamblea de Dios. Y fue en esta iglesia entonces que yo hice un curso bíblico del Apocalipsis, juntamente con todos los hermanos de esta iglesia. Y hoy la iglesia ya no es más en este lugar. Y aquí entonces le voy a mostrar, aquí donde vive el Pastor Manuel, que es un gran amigo mío, que me presentó la familia de Juan. Aquí también en su casa, hay varias casas aquí, que son personas que viven aquí, y él es dueño de todas estas casas que están aquí. ¿Está bien? Entonces aquí estamos bajando la escalera, y quiero presentarle aquí, que ya está aquí junto para recibirnos, Pastor Manuel, un grande amigo mío. Él no habla español, pero habla portugués. Aquí es su humilde casa, que nos está recibiendo. Él es un pastor que nos ha apoyado mucho, en el inicio de la iglesia de los bolivianos, aquí en Hermelino Matarazzo. Pastor, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Para nosotros es una alegría muy grande, poder compartir este testimonio, también junto con usted. Que Dios se bendiga. Bueno, ahora estoy aquí con mi amigo Pastor Manuel, estamos aquí adentro de su casa, ya estamos sentados, para conversar con él cómo surgió esta idea, ¿no?, de presentarnos la familia de Juan. Bueno, primero quiero decirle que para mí es un gran gusto, un gran placer, poder estar aquí en la casa de mi amigo Pastor Manuel, porque yo lo considero mucho, para mí es un hombre de mi corazón, siempre oro por él, siempre me acuerdo de él, cuando estoy en mi casa, yo tengo certeza que él también se acuerda de mí cuando estamos, porque somos buenos amigos, gran amigos, y Dios ha bendecido nuestra amistad. Bueno, Pastor Manuel, yo sé que usted es una persona muy ocupada, tiene sus oficios, sus tareas para hacer, mas queremos preguntarle, ¿no?, si usted tuvo una participación en el inicio de la iglesia de los hispanos, con certeza usted tuvo esa participación, pero queremos compartir aquí con nuestros amigos que están mirando este video, ¿cuál fue su participación? ¿Quién soy yo para usted? Ah, en primer lugar, quiero agradecer a Dios por haber conocido una persona como el hermano Marcos. Marcos fue una bendición en mi vida, una persona que he conocido hace poco tiempo, parece que yo tengo una amistad con él hace más de 50 años. Entonces Dios te ha bendecido bastante de haber conocido yo, Marcos, porque usted es una persona que me admira bastante de la manera como usted trabaja en la obra de Dios. Entonces, Marcos, yo tengo mucha estima por él, también por su familia, por sus hijos, su esposa, entonces nosotros tenemos nos encontrado bastante por ahí y hemos conversado también. Y yo veo él siempre en la obra de Dios, siempre evangelizando los bolivianos. Y Marcos, aquí en su obra, aquí en Melino Matarazzo, el deseo de él era inaugurar una iglesia hispana, adventista, y surgió entonces una amistad aquí, nos dando también aquí enseñamiento a respecto de la palabra de Dios, apocalipsis, y así, muchos enseñamientos. Y un cierto día, entonces, yo estaba descendo, yo vi una familia de bolivianos aquí en la esquina, aquí en la calle 12, aquí, aquí en la calle 12. Entonces, yo dije, Marcos, tengo una familia allí, y tengo unas personas ahí evangelizando ellos, y no es de su manera, entonces, yo gustaría que usted fuese ahí y conocernos, y gracias a Dios, son una familia muy querida como Juan, Victoria, y otros que hay allá. Y nosotros hemos hecho una gran alianza también, y así nos tenemos, entonces, Marcos, yo fico muy contento de ver usted en esta obra aquí, ¿está bien? Que Dios le abençoe. Después, entonces, que el pastor Manuel me dijo que había una familia que se había cambiado aquí, en la Rúa 12, como él dice, antigua Rúa 12, yo prontamente, en un sábado, en la parte de la tarde, me dirigí hasta la casa de esa familia, para conocer esa familia, y también ofrecer un estudio bíblico del Apocalipsis, porque el curso bíblico que yo trabajo con los bolivianos es el curso del Apocalipsis. Entonces, me dio esa idea, sábado en la tarde, fui y toqué el timbre de la casa del señor Juan y la señora Victoria. Muy bien, en fin, llegamos aquí a la casa de Juan. Juan es la persona que el pastor Manuel, mi amigo, me presentó, que dijo que se habían cambiado aquí para esta calle, para esta esquina aquí de su casa. Y estamos aquí entonces para tocar la puerta, así como empezamos el estudio bíblico aquí en la casa de Juan. Nosotros llegamos aquí y prontamente que llegamos, tocamos el timbre y esperamos hasta que salga una persona que vivía aquí que es una persona boliviana del país de Bolivia. Y prontamente, allá viene entonces Juan, fue la persona que nosotros, que nos recibió por primera vez aquí en esta casa y aquí a partir de él nosotros conocimos todas las gentes que trabajan aquí en la casa de él con costura. porque la mayoría de los bolivianos que se vinieron hasta Brasil, ellos trabajan con costura. Aquí está Juan, Juan, él es hoy diácono de la iglesia adventista del séptimo día, Hermelino Matarazo hispano. ¿Todo bien? ¿Cómo estás Juan? Juan entonces nos va a recibir a su casa para contar un poco de cómo fue, qué sucedió nuestra entrada aquí en la casa de Juan. Bueno, entonces después que Juan nos atendió allá afuera nosotros entramos aquí en su casa, llegamos aquí y estaba aquí entonces esta pareja linda que es Juan, Victoria y aquí nos recibieron muy bien aquí en su casa fue algo muy bonito que sucedió aquí y para nosotros fue una alegría muy grande porque nosotros estábamos, estuvimos teniendo en ese exacto momento respuesta de la oración que hicimos en el final de 2011 con un pacto que hicimos a Dios. Bueno, entonces este es Juan este es Victoria ellos van a hablar un poquito de cómo fue que me recibieron aquí en la casa de él. Me llamo Victoria Condori Chambi le doy gracias a Dios por haber conocido a él mediante el pastor Marcos Brito él vino un día aquí a tocar la campanilla de la casa recibió mi esposo a él después pusieron un día una data para encontrar los próximos sábado entonces él vino nos ofreció el curso de estudios bíblicos que es de apocalipsis y fue muy bueno para nosotros ese estudio que recibimos nos ayudó mucho mucho entonces yo le doy gracias a Dios por haber conocido ese estudio bíblico ha sido tan bueno que ahora nosotros pertenecemos en la iglesia Hermelino Matarazo hispano gracias a Dios con la ayuda del pastor Marcos se realizó todo y con la ayuda de Dios yo me llamo Juan Mario Cali Valencia soy de La Paz Bolivia también pertenezco en la iglesia también Hermelino Matarazo y bueno vino el pastor Marcos vino un sábado por la tarde y me dijo si queríamos estudiar la palabra del Señor y yo le dije si entonces marcamos un sábado próximo sábado y el vino y estudiamos nos ofreció el estudio de Apocalipsis y nos gustó mucho para nosotros y por eso le doy gracias al pastor Marcos gracias a él también estamos así somos ya nos hemos vuelto cristianos le doy gracias al pastor Marcos y también gracias a Dios estoy así bueno ahora nosotros queremos conocer un poquito más de la vida de ellos cómo era la vida de ellos antes de conocer a Cristo antes de conocer la iglesia adventista y antes también de nuestra llegada aquí a la casa de ellos entonces yo quisiera saber qué hacían cómo era la vida de ustedes con los amigos esas cosas si ustedes así pueden hablar por medio de este video que está siendo grabado bueno pues la vida de nosotros era muy diferente nosotros bebíamos entre pareja así peleábamos así no bebíamos solo beber por beber pero andábamos muy muy mal en este mundo no en el camino de mundano como decimos antes bueno ahí era nuestra vida muy diferente pero gracias a Dios conocimos a Cristo hacia Dios mediante el Pastor Marcos ha sido ahora nuestra vida cambió de mucha manera tenemos mucha bendición gracias a Dios no nos falta nada más que todo la felicidad de la familia nuestra vida es muy diferente ahora gracias a Dios yo me siento más muy feliz en esta hora que estoy en la iglesia adventista yo le agradezco mucho a Dios por haberme llevado ese camino mi vida antes también era así yo tomaba me gustaba tomar iba a la cancha con los amigos sabemos tomar se llega el borracho después no sé me volvía así loco cuando era borracho también con mi familia también discutía no nos llevábamos bien siempre en la borrachera cualquier cosa pasa y después mi esposa también él estaba estudiando con los testigos de Jehová después yo él me decía estudiaremos así estudiaremos pero yo le decía ya vamos a estudiar pero no no hacía caso mucho después después ha llegado era un día de año nuevo que vinieron ahí unos amigos su amiga de mi esposa todo eso no después ahí compartimos bebimos después dice que yo he molestado a su amiga no y mi esposa después al día siguiente me reclamó así brigamos peleamos no después yo le he prometido a mi esposa que yo voy a estudiar junto contigo yo voy a ya volver a mi cristiano voy a ir a la iglesia yo le dije a mi esposa no pero después ya vino el otro domingo vino la hermanita también ella boliviana es y vino y me dijo mi esposa vamos ya yo no quería yo no quería estudiar porque yo decía esperaré aún soy joven no quería disfrutar la vida quería hacer muchas cosas no pero Dios es grande no me tocó el corazón y me convertí en muy bien entonces como nosotros podemos ver Juan y Victoria ellos antes de conocer a Cristo ellos bebían se emborrachaban peleaban uno con los otros y ahora yo quisiera hacerle una pregunta después que ustedes conocieron al Señor Jesucristo cómo es la vida de ustedes en la vida de familia en la vida de trabajo en la vida espiritual de ustedes y si ustedes tienen alguna misión en la iglesia que hacen quisiera ahora que ustedes digan a nuestros amigos cómo es la vida de ustedes después de haber conocido al Señor Jesucristo bueno hermano disculpe nuestra vida mi vida ahora ha cambiado mucho de mucha manera después de conocer a Cristo ahora nosotros ya hemos fundado la iglesia Hermelino Matarazzo gracias al Pastor Marcos juntamente con él y ahí ha cambiado mucho mucho yo decía si voy a ir a la iglesia los días sábados va a ser diferente mi vida no va a ser igual porque aquí en Brasil si no trabajamos no podemos tener mucho dinero entonces ahí yo pensaba eso no voy a poder ir a la iglesia los sábados entonces no no fue así ahora yo he visto la bendición de Dios por más que no trabaje el día sábado ya descansamos el día viernes en la noche igual igual mi vida el Señor lo bendice de una manera inexplicablemente mi vida está tranquilo gracias a Dios yo lo vivo bien en la iglesia también tengo cargo de tesorería gracias a Dios también en el Ministerio de la Mujer estoy ocupando ese cargo y estoy muy feliz y contenta de ocupar esos cargos que ahora estoy ocupando gracias a Pastor Marcos también por todo eso que nos llevó al camino de Dios ahora que cambió mi vida lo que era antes ahora lo que soy soy ahora ya otra persona otra persona porque antes era así como les decía era loco así hacía cualquier cosa pero ahora gracias también al Pastor Marcos él también nos estudió nos orientó de todas maneras tocó también mi corazón Señor ahora estoy feliz estoy feliz mi vida ha cambiado ahora ya no peleamos así entre familiares ya nos llevamos bien hacemos cultos en las mañanas y nos trae mucha bendición cada trabajamos o no trabajamos pero siempre nosotros estamos ahí con el Señor le doy por eso gracias al Señor por cambiar mi vida gracias también al Pastor Marcos también ahora ahora soy tengo un cargo en la iglesia Armelino Matarazzo soy jefe de diáconos también director de grupos pequeños le doy gracias por todo eso al Señor y al Pastor Marcos muy bien ahora nosotros vamos para algunas preguntas rápidas y queremos que ustedes respondan primero Victoria ¿valió la pena seguir a Jesús? ¿valió la pena conocer a Jesús? con certeza valió la pena seguir a Jesús gracias por conocerlo como dije más antes gracias Dios mío por conocerlo valió la pena porque cambió mucho mi vida ahora soy muy feliz realmente muy feliz no sé cómo explicar todo cambió mi vida realmente no sé la vida para mí ahora es todo es felicidad tranquilidad y paz en mi hogar y cuál fue el momento más especial más interesante en tu vida después que conociste a Jesús la vida la vida más especial y más interesante que pasó en mi vida ha sido el día de mi bautizo ese día me quedé loca quería saltar como un cordero ahí de felicidad y luego llamé a Bolivia mi hermano mayor yo me comuniqué con mi hermano mayor allá en Bolivia y dije no hermano me bauticé entregué mi vida a Jesús Cristo y mi hermano me dijo muy bien hermana te felicito siguen en ese camino él me alentó más y más yo me quedé más feliz de eso ese día fue el día más feliz de mi vida en esta experiencia que tengo ¿qué consejo tú darías para la persona que está mirando este video y que está acompañando tu testimonio? bueno pues yo el consejo que les daría a los hermanos o a los amigos que nos están viendo el video ahora yo les daría el consejo de que puedan buscar la iglesia adventista y buscar que pasar unos estudios bíblicos con los ancianos de la iglesia con un pastor puede ser con un hermano de la iglesia también asistiendo la televisión Nuevo Tiempo la radio Nuevo Tiempo escuchar mediante eso nos ayuda mucho más que todo los estudios bíblicos que nosotros pasamos a mí más que todo me ayudó los estudios bíblicos más antes yo creía yo pasaba unos estudios bíblicos con testigos de Jehová pero más no se me aclaraba muy bien las cosas cuando empecé a estudiar los estudios bíblicos con pastor Marcos fue tan claras las cosas ahí que vi y me decidí a seguir a Cristo y aceptar a Él como mi salvador Juan ahora vamos para ti ¿cómo es hoy día tu vida después que conociste a Jesús? tanto en la vida familiar cuanto en la vida de trabajo y también cuanto en la vida misionera de la iglesia bueno tú dijiste que tu vida cambió tú dijiste que hoy día no pelean más hoy día hacen culto antes del trabajo también reúne todos tus funcionarios y ahí ustedes hacen culto y ahora yo quisiera preguntarte ¿valió la pena conocer a Jesús? sí valió la pena conocer a Jesús porque ahora yo estoy feliz por conocer a Dios y valió la pena todo eso que ha cambiado mi vida lo que era antes ¿cuál fue el momento más especial de tu vida después que conociste al Señor Jesucristo? mi vida cuando conocí era el día de mi bautizo cuando me bauticé ¿no? ahí era una felicidad una alegría ¿no? de bautizarme ahí nací de nuevo ¿no? y ahora estoy muy feliz ¿qué consejo Juan para terminar ¿qué consejo tú darías a las personas que están mirando este video y están acompañando este testimonio maravilloso de ustedes? ¿qué consejo tú darías para estas personas? bueno mi consejo sería que alguna persona que venga a tocar a las puertas ¿no? ábranlo porque Dios está mandando a esa persona para que su palabra que se extienda ¿no? ábranlo y escuchen ¿no? la palabra del Señor porque es bueno mi consejo sería a los jóvenes a veces aquí los bolivianos ¿no? somos nos gusta la bebida ¿no? pero no pierdan esa oportunidad seguiremos a Dios ¿no? y mi consejo sería eso a todos los jóvenes todos abran siempre las puertas a las personas que vengan a tocar les está dando una oportunidad ¿no? no pierdan porque está el Señor está muy pronto para su vuelta ¿no? Victoria hay un momento que que marcó mucho tu vida después que te volviste cristiana después que te volviste adventista del séptimo día hay un momento que marcó mucho tu vida que fue el momento en que ustedes dos fueron a Bolivia y en ese momento Dios parece que los envió allá ¿puedes decir por qué motivo Dios los envió allá? bueno pues ahora es de mucha emoción porque yo oraba mucho a Dios en las mañanas así ¿no? pedí a Dios de que mi mamá está mal en Bolivia estaba mal le dio embolia entonces yo dije no a Jesús le pedí mucho con todo mi corazón le dije si tú me dejas dejas que me espere mi mamá hasta que yo vaya a Bolivia quiero verla por última vez y Dios realizó esa oración escuchó entonces fui ¿no? a Bolivia mi mami estaba ya estaba enferma entonces ya en sus últimos días pero ella estaba por morir mucho más antes de que yo viaje a Bolivia ella intentó morir más o menos dos, tres veces le intentó se intentó apagarse ¿no? Dios no permitió Dios permitió que ella me esperara allá y yo llegase allá y le pidiera perdón tal vez le hice renegar cualquier cosa que pasó conmigo ¿no? entonces me esperó mi mamá y ahí ya y ese fue el momento más dichoso de mi vida porque escuchó mis oraciones Dios después de ir le hice conocer la palabra del Señor a mi mami le hablé de Jesús le dije que Él volvería por nosotros que Él va a restaurar nuestra vida que Él cuando nosotros íbamos a morir en Cristo nosotros vamos a resucitar para la vida eterna yo le hablé de esa manera a mi mami ella me entendió ella pedía perdón a Dios decía perdóname Dios mío ella después fui a una iglesia adventista que hay allá en Bolivia ahí llevé a los ancianos de la iglesia le hice ungir con aceite es como un bautizo ¿no? como está en la palabra de Dios entonces ahí me tranquilicé pedimos perdón a mi mami ella también nos pidió perdón de toda la familia después a los 15 días ella murió y yo le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad de verlo por última vez a mi mami mi nombre es María Calle Valencia soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día el melino matarazo hispano yo conocí la iglesia adventista a través del pastor Marcos que vino un sábado tocó el timbre mi hermano Juan lo recibió entró a la casa yo estaba trabajando me llamó yo bajé y nos ofreció el curso de apocalipsis y sobre la mujer montada en una bestia con con siete cabezas y los diez cuernos la mujer estaba vestida vestida con el sol debajo de la luna con los pies ese curso me interesó mucho me ha interesado más seguir estudiando la palabra del señor mi nombre es Miguel Mamania Talora soy de La Paz Bolivia yo conocí la iglesia soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día el melino matarazo de San Pablo Brasil yo conocí la iglesia con mis diez años en Bolivia y a mis dieciséis años tuve que salir de la iglesia por la influencia de malos amigos y yo tuve que venir a Brasil en el año 2009 y conocí a Mari porque es hermana de Juan por un ex jefe que es nombre de Don Justino y con la llegada del pastor Marcos aquí a la oficina de Juan empezó a revivir mi vida espiritual ahora con mi mujer frecuentamos en la iglesia hoy en día soy diácono en la iglesia soy director de mayordomía muy bien entonces nosotros estamos acompañando aquí el estudio del testimonio de Mari juntamente con Miguel ahora quisiera hacerles unas preguntas ¿cómo es la vida hoy día de ustedes después que conocieron a Jesús? ¿cómo es la vida de familia? ¿cómo es la vida en el trabajo? ¿cómo es la vida espiritual de ustedes? y también en la parte que toca la misión de la iglesia ¿cómo es la vida después que ustedes conocieron a Jesús? mi vida hoy es las mañanas nos despertamos hacemos un culto en familia después nos reunimos todos los que trabajamos aquí y también en el trabajo vamos trabajando y a la vez estamos escuchando alabanzas cánticos cantando mi vida ha cambiado realmente porque me gusta cantar los cánticos que antes yo no conocía y ahora mi vida espiritual es antes a la hora de almuerzo no orábamos tampoco no agradece no sabemos agradecer por alimento al Señor más ahora agradecemos aquí mi vida misionera soy la jefa de diaconisa de la iglesia y vamos a visitar hermanos que no están viniendo a la iglesia hoy yo me siento feliz por volver a la iglesia ahora ya con mi esposa vamos juntos a la iglesia en las mañanas estudiamos la biblia en familia cantamos oramos primeramente a Dios y damos gracias por los alimentos también vamos a visitar personas a los amigos bueno entonces a lo que parece la vida de ustedes ha cambiado después que conocieron a Jesús la vida espiritual de ustedes ahora es una vida espiritual que no hacían antes no oraban no estudiaban la biblia no hacían culto en mi familia y eso ha sido una bendición muy grande en la vida de ustedes bueno ahora yo quiero hacerles una pregunta yo quiero que del fondo del corazón digan ¿valió la pena conocer a Jesús? sí valió la pena conocer a Jesús porque antes de venir aquí a Brasil yo en Bolivia tomaba me iba a bailar más ahora que vine aquí a Brasil gracias al pastor Marcos conocí la iglesia adventista y mi vida ha cambiado realmente soy feliz con mi esposo y mi hija y me gusta ir a la iglesia también me gusta estudiar todos los cultos que hacemos aquí en la mañana ahora mi vida ha cambiado ya no es como de antes antes era un poco la vida difícil una vez que que he vuelto a los caminos de Dios ahora me siento feliz con mi esposa mi hija vivimos felices y vamos a la iglesia todos los sábados ahora Mari Mari y Miguel quiero preguntarle una cosa ¿cuál fue el momento más especial más interesante que sucedió con ustedes después que conocieron el Señor Jesucristo? mi vida especial emocionante fue cuando yo entregué mi vida realmente a Jesús donde Él donde Él me perdonó todos mis pecados que yo hice en la vida mundana más ahora soy feliz porque Él yo sé que tengo mi vida eterna Él Él es mi único salvador Jesús gracias al hermano Marcos estoy bien feliz aquí y me gusta asistir a la iglesia los sábados también el momento especial para mí es cuando yo me reconvertí una vez más a Dios ahora me siento feliz de haber aceptado una vez a Dios como mi único salvador ¿qué consejo ustedes darían para las personas que están mirando este video y están acompañando el testimonio de ustedes? mi consejo sería busquen una iglesia cercana a sus casas también busquen a Jesús porque tal vez ustedes tienen aflicciones problemas o están mal de salud Él les puede curar les puede salvar Él les va a llevar a la vida eterna y escuchen la radio Nuevo Tiempo escuchen la televisión miren la televisión asistan Jesús para mí es Jesús tiene vida tiene esperanza amigo amigo que está viendo por este video yo el consejo que les doy que ustedes puedan un día aceptar a Dios único salvador y invitarles que asistan a una iglesia adventista cercana a su casa donde vive y animarles siempre que usted algún día pueda aceptar a Dios único salvador bueno aquí nosotros estamos terminando el testimonio de María juntamente con Miguel y quiero decirle que ellos fueron la primera pareja de aquí de las personas que frecuentan la iglesia del Milino Matarazzo a ir a una iglesia adventista que fue la iglesia adventista de Ponchi Raza que es iglesia de los brasileños que es aquí también en la asociación paulista al este de los latentes que es así ueperso crea en la asociación tarda que es substitution Gracias.